Señor ministro, está a punto de celebrarse en Honduras el juicio por un asesinato que conmovió a América Latina, el de Berta Cáceres. ¿Qué se plantea al respecto su ministerio? Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. En efecto, quiero aprovechar la ocasión para expresar de nuevo la condena por el asesinato al que usted hace referencia, la señora Berta Cáceres, y decir que desde ese momento que se produjeron los hechos, el Gobierno ha hecho todo lo posible para apoyar a la familia y para seguir el proceso judicial que está en marcha. Este tipo de acontecimientos son terribles. Es evidente que España no puede proteger la vida de todos los ciudadanos fuera de sus fronteras, pero tenemos un programa para acoger y defender a los defensores de los derechos humanos. Más de 300 de ellos se han beneficiado de esta actuación desde 1995. Podemos hacer más, sin duda alguna. Procuraremos hacerlo y tenga la seguridad que nuestra representación diplomática seguirá como está haciendo muy de cerca el desarrollo de ese proceso judicial. Muchas gracias. Señora Rojo, adelante. Señor ministro, Berta Cáceres era una buena amiga mía. Con ella compartía el honor de haber recibido ambos el premio Goldman de Medio Ambiente en Estados Unidos. A menudo pienso que si yo fuera hondureño, probablemente ya me habrían asesinado como a ella. Pero mire, eso es lo de menos. Lo grave es que Berta es tan solo una de las 130 defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente asesinadas de forma impune desde el golpe militar del 2009 en Honduras, un país con una población parecida a la de Cataluña. Lo grave es la criminalización de los movimientos sociales como el COPIN, que sufren cotidianamente acoso, amenazas, agresiones y detenciones. Afortunadamente, el asesinato de Berta se ha transformado en un escándalo internacional que marca un punto de inflexión en esta barbarie criminal en la que todo vale para hacer una nueva presa hidroeléctrica, destruir un río o destrozar territorios enteros con la minería a cielo abierto para sacar un gramo de oro por tonelada de territorio dinamitado. Por ello, señor ministro, queremos solicitarle un seguimiento estricto y exigente de este juicio que, por cierto, elude en causar a los autores intelectuales que diseñaron y ordenaron el crimen. España aporta fondos y, por cooperación delegada de la Unión Europea, administra buena parte del programa Eurojusticia, dotado con 30 millones de euros, que sobre el papel pretende acabar con la impunidad y garantizar transparencia y atención a las víctimas. Pues bien, ninguno de estos objetivos parece materializarse en el procedimiento judicial en curso. Por otro lado, queremos solicitarle que apoye en Ginebra el instrumento vinculante en materia de derechos humanos para empresas multinacionales, cambiando la posición mantenida por el anterior Gobierno del Partido Popular. España tiene una notable influencia ante gobiernos como el de Honduras, usted lo sabe mejor que yo, por nuestra política de cooperación con programas como Eurojusticia, entre otros muchos, pero muy particularmente por nuestro papel de puente con la Unión Europea. Por ello, señor ministro, quiero emplazarle a que asuman el seguimiento de este juicio como un juicio referencial que marque compromisos políticos firmes de España y de la Unión Europea en la protección efectiva de las defensoras de derechos humanos y de la Unión Europea. Muchas gracias, señora.